Música Es el 14 de noviembre de 1813, el ejército del Alto Perú ha sido derrotado en la batalla de Ayohuma. Pellegrano sabe que va a ser reemplazado, relevado en su cargo por San Martín. El que lo rescata es San Martín. San Martín siendo un militar profesional, de carrera, formado, con batallas en Europa, etc. Nunca lo miró por arriba del hombro a Pellegrano, al contrario, lo respetó y lo empoderó, diríamos ahora. Sabe que San Martín va a llegar con refuerzos para el ejército y tiene que llegar a encontrarse en Salta, en una ciudad cercana a la posta de Yatasto que se llama Posta del Algarrobo. Los dos próceres se conocen solo por carta. Se han escrito y se han mostrado los respetos mutuos en muchísimas circunstancias. Belgrano no sabe que San Martín tiene orden de mostrarle su detención y que va a sufrir un proceso de juzgamiento en Buenos Aires por las derrotas de Vilcapujeo y Ayohuma. San Martín marchando de Buenos Aires a Salta para relevar a Belgrano. El pueblo de Jucuy enfrentando a las tropas realistas. Dorrego combatiéndolas para darle tiempo a Belgrano que vaya a encontrarse con San Martín. San Martín lo releva en el mando pero se niega a informarle y a detenerlo y le escribe una carta al Trumbirato diciendo que es un grave error lo que están haciendo porque Belgrano es un hombre muy importante y que ha logrado sostener el límite con el avance del poder realista. Más que una relación personal o de amistad, hay una relación intelectual y patriótica. No en vano San Martín dijo alguna vez que Belgrano tenía que ser el ideólogo de la patria. Pero siempre fue muy respetado incluso por sus oficiales. Tenía algo como un cierto halo muy particular, es lo que dicen los contemporáneos. San Martín también lo tenía y tuvieron ahí como siempre una buena conexión. Yo creo que San Martín y Belgrano entran en la categoría de los próceres fundacionales. Belgrano y San Martín son los dos tanques de la historia argentina, de la independencia argentina imparables. Yo lo caracterizo de esta forma, próceres fundacionales. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante en que usted se me acerca. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!